Alcalde, tenemos conocimiento de que usted va a la reelección, hablando ya de política, ¿cuál es la situación? Sí, netamente, ya las cosas han dado, ya las cosas están hechas. Nosotros acá tenemos cinco distritos, los cinco distritos optaron por la reelección, por el trabajo que hemos hecho estos cuatro años y siete meses que voy a estar hasta el 29 de diciembre, que es el último día que tenemos que renunciar para postularnos otra vez a candidatos. Soy el candidato por el instrumento político de este municipio a alcalde y ya tengo mi fórmula de los concejales. Pero lo importante es que nosotros inspiramos, tenemos el sueño de sacar cuatro concejales, pero tres están en la bolsa, están seguros que vamos a tener tres concejales de los cinco concejales que son hoy en el día. Un poco, no triste, sino es que lamentamos que por falta de fuentes de trabajo nuestro pueblo bajó el censo. Somos 14.180 habitantes, no pasamos los 15.000 para tener siete concejales. Pero estamos esperando los diez años que vienen. Ya voy a saber, llegaron los empresarios, ya hay inversiones, ya hay siglos trabajando. Ya tenemos aquí al frente dos bancos trabajando fácil y el Banco Unión, que antes cuando yo llegué a este municipio, nuestro municipio no tenía ni una peladora de error. Soy consciente y el pueblo es consciente. Pero ahora a saber si viene el desarrollo, si viene la gente que quiere invertir, y le hemos abierto las puertas a gente que quiere venir a invertir, porque un pueblo no vive sin inversiones, no vive sin fuentes de trabajo. Y por ello estamos apostando y nos vamos a desquitar en el censo de aquí de diez años. Mire, son dos concejales de la línea nuestra, no lo tengo todavía en mente, ellos están decidiendo cuál de los dos se queda. ¿Cuáles son? Es don Ismael Malco Medrano, que es el presidente hoy, y doña Carmen Pachuri, que es la vicepresidenta del consejo. Cualquiera de ellos tiene que quedarse de interino, y a mí me da cualquiera de ellos, porque son mis compañeros, son de la misma línea, y sabemos que vamos a trabajar para lograr tanto el voto de los concejales, tanto el voto del alcalde, y del gobernador, y también del asambleísta de la provincia, por nuestra sigla política de nosotros.